Un hombre ha apuñalado a dos personas en un bar de Baracaldo, Vizcaya, y se ha trincherado en los baños. Las víctimas del ataque con arma blanca, la propietaria y un cliente que saltó a ayudar han sido evacuados al hospital. Los hechos han ocurrido sobre las 10 y media de la mañana, y según informan diferentes medios, el agresor continúa encerrado en los baños. Cuatro horas después, la policía ha acordonado la calle, pero los momentos de tensión son muy grandes. Los familiares de la propietaria del bar, herida, han intentado saltar el cordón policial, con la intención de ir ellos mismos a por el asaltante, donde han lanzado gritos criticando a la policía. El agresor se encuentra en estos momentos en los baños del bar. La policía ha requerido la presencia de varios negociadores, así como dos equipos de intervención especiales. Dime en comentarios qué piensas de esta situación y suscríbete si no lo estás para más noticias. ¡Gracias!